Te los amo, pará, hay algo muy lindo que yo me llevo como el orto con mi mamá, pero hay algo muy lindo, me llevo bien, pero hay algo muy lindo que es con mi hija en el medio, que es lo que venimos haciendo hace 5 años que nos salva la relación, con mi hija en el medio fluimos, hasta nos fuimos de viaje, le invité a un viaje, y nos fuimos las 3 de viaje, a México, la invité, como vos invitas a tu mamá a París, yo la invité, y nos fuimos las 3, divino, y ahí, cuando estamos las 3 está buenísimo, ahora nos quedamos 10 minutos, y nos agarramos a piñas, porque piensan muy distinto, de donde viene ese problema, no sé, pero pensamos muy distinto, no, 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 todo lo que dice ella para mi está mal, y lo que yo digo, para ella está todo mal, a ver, Sofa tiene una relación con los padres de uso, ella los usa, de uso, diversión, abuso, yo hice todo con mamá, hicimos terapia, no te excuses, porque la verdad, pero dejame, hice danza terapia con mamá, hice muchas cosas, yo también voy a París, y la invito a comer, y qué sé yo, pero, Karate con papá, te lavan la ropa, te preparan la comida, te pagan las expensas, el auto, el auto, no, eso por un lado, la patente, chico, está carísima, yo con mi vieja, que le pago la mitad del italiano, porque no me alcanza para pagárselo entero, como se lo pagué durante 40 años, entonces, las llevo a todos lados, pero mi vieja solo me llama para quejarse, porque es un rol adquirido también, si ella ya hace 20 años, es eso, es quejarte, que vos cumplas y hagas algo, es como en las parejas, el que nunca, los roles esos, y vos con tu vieja tenés una relación de mujeres que chocan, chocamos, todo el tiempo en todo, se entiende la diferencia, pero los míos, no, los míos nunca me reclaman, ¿entendés? nunca es que me dicen, no, vení, sacame a comer, no, si te llevan a la iglesia, no, eso es una vez por mes a Luján, van una vez por mes a Luján, papá va una vez, y llena 10 botellas de agua bendita, 10 botellas de agua bendita, yo me muero de vergüenza, porque la gente tiene que esperar hasta que don Jorge llene las 10 botellas con agua bendita, y la lleva para casa y nos bendice, yo puedo estar en un pre con mis amigas y viene el papá y empieza con agua bendita, pim, 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 y estamos todas con el rímel corrido por el agua bendita que nos tiró don Jorge, me estás jodiendo, te juro, papá te ve y te da un sanbenito, te lo cuelgan en la llave del alto, en la casa del campo tengo colgada en la entrada el sanbenito que me regalaste vos, muy bien, se pone arriba de la puerta mirando para adentro, es un santo que supuestamente te protege contra los vampiros, no solo los vampiros que te chupan sangre, sino con el que te chupa la energía y te saca cosas. Los dementores, pero con papá por ejemplo voy a andar en karting, me divierto, ¿entendés? Ahí dice el karate, porque a él le gusta karate, entonces es muy divertido este uso y abuso de la paternidad sin límites. Es increíble, quien pudiera. Vos seguís siendo una niña con necesidades de diversión y ellos cumplen las necesidades de diversión. Porque las necesitan también, es como de ida y vuelta, porque ellos también quieren divertirse, y por ahí los amigos, que más que jugar un partidito de fútbol, que mi viejo va a jugar el partido de fútbol todos los miércoles, es el PAMI, o sea, él necesita por ahí un poquito más de diversión. Entonces el karting, el karate, la danza, terapia, para mí eso es lo que está bueno vincularse con los padres, no de un sentido de responsabilidad todo el tiempo, ¿no? Pero Sofa, Sofa, pero vos los usás aparte de eso. Sí, sí, un poco. ¿Entendés? O sea, tu relación con tus viejos es como si tuvieras todavía, como si fueras el niño del árbol, que le saca, le saca, le saca, le saca, le saca, le saca, le saca. Se exprime. ¿Por qué te más chocan con tu vieja? Todo. Puede ser hervir un arroz hasta tomar alguna decisión laboral. Bueno, a mí eso me pasa con mi sobrijo. Pero es otro rol. Ah, pero vos con Mimi, sobre la crianza. No, a mí me pasa con Juan, que yo le digo a Juan, ay, tengo un solomillo, ¿por qué no haces milanesas de solomillo? ¡Qué aj con milanesas! No, se puede hacer milanesas. Le digo, pero si Pablo hace milanesas de solomillo, yo hago milanesas. ¡No! Yo milanesas hago de bola de lomo. Es un pendejo caprichoso. Veinte años. Bueno, eso te cocina, él cocina. Igual eso es otra, eso es una resistencia criteriosa, la del adolescente. Bueno, pero uno no le pone resistencia a los padres. Vos con tu vieja, ¿no hacés lo que hace Juan conmigo? Un poco sí. ¡Dale, boluda! No, y sobre la crianza nos peleamos mucho, porque ella, por ejemplo, tiene una cuestión que para mí es nefastula, que yo ya la solté, que es las golosinas. Es de los ochentas, mi mamá. Llega y le trae una bolsa de las peores golosinas que es una abuela de monedad. La abuela es el problema. Que a mí no me gusta que coma ilimitadamente golosinas. Pero entonces vos lo que haces es agarrar la bolsa de golosinas y las vas racionalizando. No, porque lleva y se las pone en la mano y mi hija se acuerda exactamente cuántos gomitas con forma de pie hay. Pero no le podés decir que te comés cinco pies hoy y cinco mañana. Sí, pero no quiero hacer todo el tiempo ese rol. Porque mi mamá dice, deja, anda al baño y comete. Porque mi mamá me la hace a propósito. Sí, sí. Anda, escondete y comételas en otro lado. ¿Entendés? Entonces no es que va conmigo, sino que va en contra mío. ¿Entendés? A mí lo que me hace Juan es busca en Google. Le da salchichas. Le da salchichas. En la muerte. Busca en Google a ver si es posible o no es posible. Y me dice, mira, dice que no. Ay, no, qué infierno, Dios. Qué infierno. Bueno, por eso, entonces yo, cuando está mi hija en el medio, el impulso de ahorcarla no lo tengo. Porque está mi hija y tengo que disimular. ¿Entendés? Entonces prefiero pasar. ¿Y con tus hermanos? No, pero son dos hermanos varones. Pero yo soy el varón. Pero sí, no sé, saliste mal. Y mis hermanas es como que no, ¿entendés? Para mí la relación de madre e hija siempre va a ser diferente a madre e hijo. Muy conflictiva. Todas mis amigas se llevan mal con la madre. Prácticamente todas. Ah, postre. Bueno, hay madres que destruyen a las hijas. Todas. Pero a sus mamás. Claro, a sus mamás. A sus mamás. Y la madre, en el caso de mi madre, ojalá no esté escuchando, pero con mis hermanos tiene otra vara. No, no, ella tiene otra vara. Los varones son estupendos. Los varones son bárbaros. Tienen un montón de cosas, pero tiene otra vara para ellos. Que no es la misma que aplica conmigo. ¿Menos exigente o más exigente? ¡Menos! Mucho menos. Sí, obvio. Igual yo ya no tengo, ella ya no tiene, yo tengo 40 años. Pero, 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 para. ¿No te duelen algunas cosas que hace tu vieja? A mí me duelen algunas cosas que hace tu vieja. Sí, pero no se las digo. ¿Cómo que qué hizo mi vieja? Yo con mi vieja me estallo. ¿Por qué? ¿Qué te hizo la última? Nada, le mando una foto de cómo voy a ir vestido a un lado, eso lo conté acá ya. Ah, no, contá lo de vuelta porque el dolor se escucha. Le mando una foto de cómo voy a ir a lo de Juana Viale. Y mi hermana, y mi mamá, en el chat que tiene con mis hermanas, en el que yo estoy afuera, se ríen de mí. Y después me llama mi hermana para decirme, ¿vos vas a ir así vestido? No, no. ¿Y cómo sabes que se ríen con vos, de vos, digo, de vos en un chat paralelo? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién fue? Llega a mi hermana la información. Le mandan la información para criticarlo en el otro chat a él y una le dice, ¿qué vas a ir con pollera a la de mí? A la de Juana. ¿Entendés? Y se ríen de mí. No, Mimi, horrible. ¿Qué le dijiste? Nunca dije nada, lo estoy diciendo ahora al aire. Mimi. Pero, ¿entendés? O sea, la vara es distinta. Pero las madres frente a eso justifican, ¡ay, no seas así, Horacio! Es un chiste que hacemos con tus hermanas, ¿no? Es siempre como una cosa de exageración del que es, en este caso, cupa esa noche. Como lo que hablábamos ayer, ¡eh, joda! Mi mamá, ¡ay, no seas así! No es joda. Mi mamá viene con una bolsa con comida siempre, madre judía, que viene con... Todo el tiempo te trae una cosa de comida. Pero en general es comida hecha para mis hermanos, porque mis hermanos van más. Voy yo y comemos lo que comemos, pero para mis hermanos el despliegue es absoluto. Mis hermanos no tienen que llevar nada, tienen toda la comida hecha, la bebida, el postre... Pero porque vos no le pedís, vos te mostrás todo el tiempo como una mujer muy fuerte delante de tu mamá. Pero no sé si hay que pedir. Para mí sí. A los padres les gusta sentirse útiles. Caen con su pito y se sientan a comer. Chau. Pero le dicen, mamá, ¿me hacés la milanesa para llevar? Como yo, es injusto. No, mi vieja no. Yo no voy a hacer eso conmigo. Pero mi vieja quiere que vaya a comer a la casa y cuando terminamos de comer tenemos que ir a recorrer todo Villa del Parque para que la vean conmigo. ¿Qué va, tipo saludando con la chiqui? Sí. Vamos, mi vieja, necesito traer acá. Por viernes de chicas, la necesito. Sí, porque quiere mostrarte. Claro. Quiere que vean que está con su hijo. Sí. No te vayas a poner un gorro, amigo. Vos siempre con la cara bien despejada para que te reconozcan. Lo que digo es, si te vas a cagar de la risa de mis espaldas. Pero después es un trofeo. Después soy un trofeo. Para mí, claro. Vos pensás que para tu madre que vayas con pollera debe ser como, uff, retrasgredir para ella. Es que mi madre, creo que fue mi hermana, no sé si mi hermano me dice, pero ¿qué sentís de mujer? Le digo, pero nada siento de mujer, nada. Soy más varón que más varón imposible. ¿Cuál es la mujer y cuál es el varón? La gente se pregunta. Y los homosexuales contestan. ¡No! No, cero. Cero mujer, me siento. No, obvio. No tiene que ver con nada de eso. Eh, viejo. Una vez la psicóloga me dijo. Es eso. Una vez la psicóloga me dijo. Los padres nunca van a cambiar y no esperemos a que cambien o buscar un cambio. El que tiene que cambiar es uno. ¿Y cómo hacer para que eso que nos afecte? Para que eso que nos afecta nos deje de afectar. Poder entenderlo desde la mirada y de cómo vivieron ellos y bla, bla, bla. Estoy de acuerdo. Bien, Sofa. Son padres golpeados, ¿entendés? Es de generaciones más golpeadas que la muestra. Te estoy de acuerdo. Y hay otra cosa muy buena que me dijo mi psicóloga que la abandoné en el verano. Tengo que volverla extraña, pero bueno. Y que ni un mensaje te mandó. Ni feliz cumple. Ya deja de puta, pero voy a volver. ¿Cuándo es tu cumple? 19 de diciembre. Ah, compadre. Me dijo, porque ahora yo soy madre y tengo esta madre que tengo, que Jesús me regaló. La maternidad es hacia adelante. Nunca nadie me lo había dicho. A ver. Ahora que vos sos madre, todo lo que hagas con Lola es hacia adelante. Nunca va a volver. Uno tiene que pensar en no reclamar. Por eso ya puede jugar y abusar de sus padres y pedir viajes a África y a donde sea y que paguen tus papás. Y hacer karate. Hacer karate, que te paguen la patente del auto, la bicicleta, los zapatos. Pero si mi vieja tuviera guita. Pero hay madres que no lo entienden así. Que es, me tenés que pagar el hospital, tenés que venir a comer, tenés que ir a... Entonces el reclamo es hacia atrás porque es de ellas. Es lo que quieren ellas con esos hijos. Sí. Puede ser vos o puedo ser yo. Sí, puede ser otra persona. La maternidad es darle a los hijos y los hijos se cagan en vos. Los hijos les chupan de vos. Porque son hijos de la vida. Chicos. Hasta que les tienen que poner el suero, les chupan de vos. El árbol. El árbol. El árbol. El árbol. El árbol. Pero yo a veces quisiera que mis hermanas, yo sé que no todas tienen una posición económica holgada como yo, que no me alcanza. Pongamos todo, pongamos cinco lucas para... Sí, sí. No digo solamente la plata, ¿entendés? Pero digo un poco, un poco. Bueno, pero no se puede pedir eso. Sale o no. Porque si lo pediste vas a pelear. Sí. Te vas a pelear. No, no, no. Lo estoy haciendo catarsis al aire. No pido nada. Hay cosas que no se pueden con los hermanos. Pero si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de madres y no de padres. Es una locura. No, yo hablé de los dos. Pero más de ellas. Es que la madre... Son satélites. Y mamá es mamá, no sé. Es como que tenés otra conexión. Pero mi mamá también es mamá. Pero... Papá es más duro. ¿Qué significa? No sé. No le puedo contar las boludeces que me pasan en el día a día porque se aburre. Ya se fue. Porque quiere que le hables de contadores. ¿Entendés? Porque es de número. Es de manual, papá. No tiene sentimientos. O sea, sí tiene. Pero lo que yo haré una vez en toda mi vida. Es muy duro. Es como... Yo le digo, papá, sos muy duro. No ves que lo que le contás le llegue o le pase algo con lo que le contás. No. Es como, bueno, tú pasa otra cosa. Claro. Mamá siempre le dice que es como cuna de piedra. Como que se crió un buen cuna de piedra. Ah, mirá. Que es cuna de piedra porque es duro, duro, duro. En cambio, mamá es como que siempre se supo poner... ¿Sabés que lo que valoro mucho? Siempre se supo poner en los pies míos. A la edad que tenga. ¿Entendés? Ah, bueno. No, te agrado. No, bueno, pero eso está bien. Es un montón. Es un montón. Yo le decía cinco años. Yo le decía, mamá, estoy re triste porque no. Nico Ferioli no me da bola. Y era un nenito que me encantaba con paletas de metal, me acuerdo. Y mamá, lo vivía conmigo ese problema. O sea, Sofía, jajate de romper las pelotas, ¿sabes cuánto vas a tener? No me decía así. Ella lo vivía conmigo. Entonces, cada problema mío era propio. Qué envidia. De mamá. De una simbiosis zarpada. Horrible. Obvio, pero porque tardó mucho tiempo. Es un milagro que puedas tener relaciones sexuales si te gusten, pero está re bien. Hay que seguir así. Yo lo que digo es... Siempre pienso en mamá. No, 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 no. Chicos, hasta luego. A mí nunca me pasó eso. ¿Entendés? Mi vieja me decía, déjame de joder. Anda, regatá, se te la paga. No, mi mamá, al revés. Mi mamá me juzgaba. A ver. Mi mamá... Eso es hija de puta. A ver. Que no habla juzga. ¿Viste? Mi mamá cuando... Me lo va a negar a muerte y ojalá que no escuche. Pero cuando habla juzga. Ella no opina. Juzga. Por ejemplo, le digo, no, porque esta se separó. Pero no se tiene que separar así de esa manera. ¿Cómo le va a decir? Juzga, 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 juzga. Todo el tiempo. Ah, no. No, la mía lo hace por atrás. No. Ella juzga todo. Mi mamá por... ¿Eh? Es que está tupido que sos. Eh... Mi mamá por delante te sonríe. Careta. Y por detrás le escribió a tus hermanas, este puto va a ir en peollera. No sé si puto, porque no se anima, pero sí. ¿Entendés? Mirá cómo va a ir a la tele. Y yo todo de... Hermoso estaba. Pero nunca le dijeron. Porque hay un montón de cosas que uno va cambiando a lo largo de la adolescencia. Por eso vos te peleás un montón. Nunca le dijeron, che, y no me rompa las pelotas. Odio que me juzguen, no te voy a contar más nada. Veinte veces. Ochenta mil. Y no corrigan nada. Yo le invité a un viaje a México que estábamos peleadas una semana antes. Me dice, sigue en pie el viaje porque estábamos peleadas a muerte como estamos siempre. Y le dije, sí, porque ya lo pagué. Vamos y está todo bien. Mimi, está escuchando. ¡Ay, mimi! Te quiero. Te quiero, yo también. ¡Ay, se pone rojito! ¡Ya lo tenés, hija de puta! ¡Mostrarlo, Mimi! ¡Mostrarlo, Mimi! Y venía un viernes. 011-6404-101-5 Y sacá a tu mamá, sacá a tu papá a mover las cachas un ratito porque hoy regalamos entradas para la mágica. La fiesta que sufrir, que ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. ¿Y cómo dices? La fiesta que logró vincular un público de distintos estilos, edades y clases sociales a través del mismo objetivo. ¿Cuál? Bailar cumbia sin parar. ¿Quiénes tocan? Bien, anotá, eh. La repandilla. Grupo Anaconda. El polaco. El original. ¿Cuándo, se preguntará? ¿Cuándo? El viernes 7 de junio. Ahora. Ahora, este viernes. ¿Dónde? Donde en el complejo Art Media. Próximas fechas. 19 del 6 en Rosario, en Sala de las Artes. Y 27 del 6 en Miami, mi amor. ¿Podrán? Y escuchame, porque es justo la previa ideal a los partidos de Argentina por la Copa América. Así que, dale, participá. 11-6-4-0-4-1-5. Contanos cómo te llevas con tu mamá. Cómo te llevas con tu papá. No entiendo qué me decís. Mundo Padres. Mundo Padres, eso, en general. ¿Qué fue lo último divertido que hiciste? Lo que nos quieras contar, porque acá te atajamos todos los penales. Y te podés llevar entradas para la mágica. Música Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobremojado. Bla, 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 bla Trinodos le ha decepcionado, los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado, bla 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 bla, sueños equivocados. Bla 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 bla, llueve sobre mojado, y después de llover un relámpago va, deshaciendo la oscuridad, con besos que antes de nacer morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo, por malos datos en el juzgado, cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla 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 bla, cosas de enamorados, bla 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 bla, llueve sobre mojado. La última guerra fue con mando a distancia, el dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Bla 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 bla, bla bla bla, uno y uno son demasiado. Bla 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 bla, llueve sobre mojado, y al final sale un sol incapaz de curar las heridas de la ciudad, y se acostumbra el corazón a olvidar. Dormir contigo es estar solo dos veces, es la soledad al cuadrado. Lleva contigo es estar solo dos veces, es la soledad al cuadrado. Y al final sale un día de la verdad, y al final sale un día de la verdad, y se acercan a la razón y el deseo, cuando se acercan a la razón y el deseo. Llueve sobre mojado Llueve sobre mojado Color bien encobrado Este cuento se ha terminado Llueve sobre mojado 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 El arte de la sanata Sanata En la pop Esta semana en Mayorita Jaguar Rollo de cocina Mi Hogar por 3 unidades A 949 pesos final Y jabón líquido ala por 3 litros A 4.499 pesos final En Jaguar Oferta valia en todos los salones de venta del 3 El 9 de junio basta botar stock Aqualaf Perifería Aqualaf Cuida tu mundo Ama tu hogar La Campañola presenta Los decretos de la cocina Quien unte la tostada con la mejor mermelada Tendrá derecho a chupar la cuchara Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción Definime Retarde Retarde En pocas palabras Vamos sin la figura Perdón Vamos sin la figura Opa, opa Mirá donde está No Este seco está ¿Qué calle está? Ya te está comunicando En inglés Eh, sí My English is very poor Pero it's very interesting De lunes a viernes A las 16 José María Listorti Y un equipazo Le hacen cosquillas a la tarde Para que te mates de risa En 101.5 La POP Hola, soy Justo Lamas El sábado 15 de junio Junto a Cruz Roja Argentina Te invitamos a sumarte A la campaña nacional de donación de sangre ¿Sabías que 9 de cada 10 personas Van a necesitar sangre en algún momento de su vida? Y que en 10 minutos Podés salvar la vida de hasta 4 personas Si tenés entre 18 y 65 años Y pesás más de 50 kilos Podés venir a donar Te esperamos en la puerta de C5N El sábado 15 de junio De 9 a 14 horas Donar sangre Es compartir vida No esperes a necesitarla Esta fue una acción de responsabilidad social Empresaria de Grupo Indalo Ahorra en Maxi Consumo Cerva mañanita 500 gramos 1.399,90 Jabón líquido ala por 3 litros 4.599,90 Champú o condicionador Plus Bell Por un litro 1.599,90 Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo Conoce más en www.maxiconsumo.com Precio unitario con IVA Comprando por bulto cerrado Oferta válida Del 13 a 9 de junio de 2024 Y vas a agotar stock Sin batería en el auto Cermat es la que va Va con vos a todos lados Con la garantía que necesitas Cermat La batería que va Cuando te venga ese dolor Actron sin inflación Espalda o articulación Actron sin inflación Cuando te duela el bolsillo Toma Actron sin inflación Vivir a veces duele Actron rápida acciona al mismo precio por 3 meses Alivia Vaya sociedad anónima no variará el precio de actron Rapida acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 Hasta el 5 de agosto de 2024 Rony Arias Está en 101.5 La Pop Ay, te digo, estábamos acá charlando como chanchos Y digo, ¿con qué vamos? ¿Y a dónde vamos? ¿Cómo vamos la radio? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Ustedes no entienden lo que es la radio Es uno de los lugares más lindos del mundo Del mundo Del mundo No hay nada más lindo que este negrito Yo ya me lo apropié Es que es buenísimo Es uno del negrito Es buenísimo, dale Bien, 11-64-04-101-5 Porque estamos hablando de la... Bueno, nosotros Porque tenemos unas madres Con un montón de cosas Pero unas madres súper poderosas De los padres ni hablamos, yo ni hablo No, y aparte... Tengo uno muerto y uno vivo Y el vivo está re bien Pero es una relación cero conflictiva Yo tengo tres muertos Claro Pero igual son madres súper luchadoras O sea, no estoy diciendo que... Totalmente Estamos hablando de la relación que tenemos Claro, exacto, exacto Exacto ¡Hable! Buenas tardes, chicos ¿Cómo les va? Bien Habla Judith de Tandil ¿Qué haces, Judith? No están de acuerdo que sea sacrificio Lo que hacen las madres En realidad es instinto puro Uno lo hace porque es madre Ah, no está mal Uno lo hace con esfuerzo Ni le cuesta porque es justamente El instinto de protección De alimentación De seguridad De abrigo Etcétera Bueno, besito Es muy claro lo del instinto maternal Perdón que diga Porque no es propio Es adquirido el instinto Pero los... Espera, ¿por qué? ¿Los animales no lo tienen? Sí, pero ¿por qué? Porque en general el animal La cría se queda con la hembra Porque el hombre provee En nuestro caso Como nosotros no trabajamos Ganamos menos Y todo lo que nos pasa Estamos en esa posición Que no es real En muchos de los casos Donde la mujer Cuida a la criatura Y el hombre provee Pero... Pero la leche Es verdad lo que dice Eso está bien Pero eso son unos meses Si es que por ahí No querés darle la teta Te tomás una pastilla Te corta la leche Y te vas a laburar Es verdad Lo que pasa es que Lo que pasa es que el instinto Se piensa que es algo innato Que tenemos nosotros Por tener útero Y el instinto se puede desarrollar Y laburar en un varón También un padre Que cría a la par Hace crianza compartida Con una mujer En este caso Digo la persona con útero Puede tener esa cuestión Instintiva y natural También Pero amiga Llevarla en la panza Durante nueve meses ¿No te da como otro tipo de conexión? No sé Habla sin hablar Porque no soy madre ¿Qué sé yo? Siento que no sé Me parece loquísimo Yo no sé si me siento Más conectado con mi hija Porque la tuve en el útero ¿No? O en la panza Más conectado Me parece que es un trabajo El amor de un hijo También se cree que es En el momento que nace Es algo automático No es algo automático Se construye como cualquier vínculo Si no, no existiría El trastorno postparto Sí, la depresión postparto O sea, vos decís Que un padre puede tener Ese mismo instinto maternal Que tiene la madre Que desarrolla la madre Sí, un padre puede esperarse A las tres de la mañana Porque el chico hace También Mi sobrijo Es repaterno Me repaterna ¿Se entiende? Me atienden todo Sí Es claro lo que digo Bueno, pero ahí vos sos el padre Y él es el hijo Lo diste vuelto Bueno, pero es así Tengo un quilombo en la cabeza No, no, no No es tan natural Pará que tengo uno Hola chicos Mi vieja Es literal una hija más Al punto de que no sale A hacer las compras Y si no se las hago yo Me dice Me voy a morir de amor Qué hija de puta Es una manipuladora Que hablábamos Otra que Mimi Esa es manipulación No, es que Mimi No es manipuladora Es jodida Ahora lo decís Porque te está escuchando No, no, no Dije que es jodida Manipulación Es otra cosa Hable Hola chicos Buen día Bueno, mi historia Es que mi papá a mí Desde chico me tomó Diciéndome Que yo nunca iba a hacer nada Que era un inservible Voy a abrir un supermercado Me pude comprar mis cosas Mi auto Tengo plata ahorrada Fui mucho más que él Con 30 años Tomá Bien Mi mamá siempre hizo diferencia Con mi hermano mayor Y bueno ¿Qué le vamos a hacer la vida? Hay que disfrutarla Exacto Qué loco Qué loco Mirá de quién te burlaste Barney Se siente feliz De ser una No lo conozco Ni lo voy a conocer Se siente feliz No sabes A lo mejor te viene a buscar A la puerta con un cartel Y por ahí está en Bumble Por ahí está en Inertarker Ay amor Cogimos el fin de semana Bueno Se lo escucha feliz Y no lleno de rencor Eso es un montón Es un montón Es un montón Hola Ronnie equipo ¿Cómo están? Bueno Mi relación con mi vieja Es más o menos Por muchos motivos Sí Nada Siempre trato de hacer el aguante Y llevarme mejor Lo mejor que puedo Pero Cuando me hace explotar Me hace explotar Porque Me viene con todos los problemas Y siempre criticándote Y todo eso Pero bueno Trato de llevarla Y siempre te viene a tu ayuda Ay amor Gracias Qué difícil Mi Dios Sofa Son eternos chicos No sé que también los voy a leer Muy bien Pero pará Porque es un montón Tu papá te dice que no sabes leer igual Mi papá me dice que no sé leer De ahí me queda De ahí me queda Jorge Hola sanateros ¿Qué temita tocaron? Yo dejé de hablarme con mi mamá Desde el día de la madre Desde el año pasado Por decisiones de su vida Básicamente Prefirí un hombre Por encima de sus hijos O sea Yo y mi hermano Soy la más grande Sufrí un montón En el alejarme Porque no podía entenderlo Se lo preguntaba A la mamá de mis amigas Si harían algo así Les contaba mi situación Para ver si la equivocada era yo Ay hoy en día ¿Cuántos años tiene esta persona? ¿Cuántos años tiene esta persona chicos? A ver terminemos de leer Dejen coger a las madres también Siempre Pero dejen coger a las madres ¿Cuántos años tiene esta persona Que escribe en Youtube? Hoy en día Hoy en día sigo en terapia Trabajándolo La extraño un montón Pero tomé la decisión De alejarme y pensar en mí Para poder estar bien Mi hermano más chico Ya se habla con ella Y por eso Sé que está bien Lo último hermoso Que pudimos hacer Fue ir a pasear El jardín japonés Bien Siempre que voy a trabajar Los escucho Bien No terminamos Chicos son biblias Son panfletos Se les aviso Hola Soy muy Tania Me identifico con ella Tengo una relación pésima Pero bueno no No tengo la relación De soja Mis viejos son divorciados Desde que tengo 4 años Y me encuentro actualmente Sanando patrones Y tratando de constelar Para perdonar y soltar Vean Yo no constelo Pero está bien lo que haces Yo hice constelación Me da miedo ¿Sabes lo que me dijeron? Que tenía cerrado Los círculos Con toda mi familia Posta O sea está mal O bien No que estaba muy bien Yo perdón Horacio Pero voy a desacreditar Cualquier cosa Que venga De la constelación Perdón No importa Para mí es depende De donde vayas Es depende De donde vayas Dice Cristo Como que me Pero bueno Si vos lo sentís así Respect Y está bárbaro ¿Te sirvió? ¿Lloraste? ¿Te movilizó? La verdad que no Porque Lo que La sensación que tuve Es que cuando hablaba Estaba con cada uno Estaba al día No me debían nada Ni yo no les debía nada ¿Entendés? ¿Pero lo hiciste solo O con un grupo? Porque viste que se constelan Grupos generalmente Lo hice solo Y con Distintas ¿Tenemos tiempo? Es tu programa Puedes hacer lo que se canta Lo que te dice Ay me intriga mucho La psiquiatra lo que hizo es Me dio plantillas De distintos colores ¿De pies? Sí Y yo tenía que ponerlos En círculo Alrededor mío Ay Dios mío A cada color Le tenía que Poner Un nombre Mamá Papá Sandra Lilia Chibi Ale Y yo me tenía que parar Desde ellos Y hablarme a mí Y desde mí Hablarle a ellos Fue súper interesante Decí lo que quieras No, no, no No, no Yo no entiendo bien Cómo funciona Hablo Sin saber mucho Es como un juego Claro Es como un juego Es una locura Sí Carísimo Porque es carísimo Sí, sí, sí Pero no Pero también me parece Que hay muchos diagnósticos Que se dan después De las constelaciones Porque conozco gente Que va a registros A calle Y dice No, no, no Ya decidí que soy mala persona Y abandónica Porque mi mamá Cuando era chica La bisabuela Se le prendió fuego a la casa Y se quedó asustada Bueno, he escuchado esas cosas Hay que encontrar a alguien serio Que no sea un chanta Porque hay mucho chanta También en esto Primero no somos serios nosotros No, pero se supone Que esa gente tiene que serlo Hable Hola chicos Buenas tardes Bueno Buenas tardes Con mi vieja nada Porque, bueno Falleció cuando yo era chico Pero mi viejo la mejor La verdad Un capo Nos creó bien Todo Más que un viejo Un amigo Ahora se fue para Bolivia A vivir su vida Y la verdad Yo estoy feliz por él Qué bien Súper bien Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? O sea Videollamada Si estamos Y si no Videollamada Está muy bien Sí Saludos chicos Quiero las entradas Ahí con mi mujer Bien Hola sanatero Soy Carolina de Villa Luz Uriaga Con mi mamá Me llevo re bien Aunque es como si tuviera una hija más Pero salimos a merendar De vacaciones Y hasta nos vamos a bailar Ahí las amo ¿Qué? Obviamente Obviamente paga todo ella ¿Y cómo vos? Sí Es de la mía Escucha la radio casi todo el día Les mando un abrazo Quiero participar de las entradas Bien Está como loca la mágica ¿Eh? ¡Áble! Hola chicos Hola Sofa Te he escuchado hablar sobre Dedicarle tiempo a tus viejos Que no tenés Mirá Yo perdí a mi mamá Hace tres semanas Y la verdad que Realmente cuando Ya no están Te agarra esa culpa De por qué no le dediqué tiempo Así que como consejo Que estoy aprendiendo Hoy en día Es dedicarle tiempo A tus viejos Un ratito A tu vieja Un beso Ay Es que está más culpa todavía Ay Dios Con un látigo medio Ay sí me imagino Hola Hola Ronnie Hola chicas Ahí me identifico Con una de las chicas Que dijo que Tiene una linda relación Con los padres Yo igual Somos cuatro hermanos Y los viejos Siempre están Al pie del cañón Para nosotros La verdad que Somos todos grandes Pero El apoyo de ellos Está siempre Para lo que sea Con sus nietos Con la guita Ay Dios Y bueno Creo que Nosotros también Lo estamos para ellos Así que bueno Quiero una entrada Para la mágica Javier De Castelar Escuchá esto Vos sabés que mi vieja Nos maquillaba Nosotras íbamos a la matiné Nos llevaba a mi viejo A todas Éramos como siete Sí Nos maquillaba mamá Una por una A cada una Los ojos Todo Papá nos llevaba Y después Ay sí Te amo Mamá Nos esperaba Con sándwiches de milanesa Cuando volvíamos A las doce Porque no queríamos comer Es mucho Ya es algo patológico Y volvían recogidas No Porque éramos chicas Solo chapábamos En las épocas de la matiné Ok Y cuando empezamos a ir De noche A badía Non stop Toda esa movida Papá nos buscaba Y nos llevaba A lugares de comida rápida Claro Para no decir nombres Y volvíamos A las cinco de la mañana Comiendo hamburguesas Con papas fritas Y papá nos Las repartía Cada una en la casa Eso es de padres Que no son pajeros Que ponen el pecho A la bala Por las hijas Por los hijos Y por los amigos De los hijos Que son como familia Vamos a llamar Para que te vengan A buscar hoy Chicos ¿Podés cortar un poco La música Marco? Voy a llorar Y vengo ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta las 16 Hasta las 16 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Presente de mi querida Fabiola Digo, Fabiola Yáñez Está viviendo en el centro de Madrid Pobrecita En una miseria franciscana Separada De el Alberto Quiere volver, no va a poder Dice que vive en un piso de dos dormitorios ¿Cuántas quisieran vivir en un piso de dos dormitorios? En el centro de Madrid O sea, en tres ambientes Ella sola va a hacer las compras Al supermercado Es terrible hacer solas las compras en el supermercado ¡Horror! Imagínate ir a la supermercado Y cargarte las bolsas del supermercado ¿Qué llevo? Y lo más loco de todos Acaba de terminar Su documental Y su libro O sea, ¿qué hablará en el documental? ¿Cómo fue la fiesta? ¿Cómo fue la fiesta de Olivos? ¿Qué tiene para contar? Habla mucho de la fiesta de Olivos, solo es un chuperío Por la fe a una Claro, porque la Borghi labura En el grupo Está casi en plano americano ella Y es un documental grabado Íntegramente con gente de España Para que no se filtre nada Como gente de otro país Que no tenga nada que ver con Fabio Y que no sepa nada Se grabó, parece, en la casa Y un mismo plano Y dice ella horas y horas hablando Hay que editarlo Habla de hablar Y habla de todo Y mucho de la relación de Alberto Hablará de los seguros que se chorió Albert Y todo eso Lo que sé es que habla mucho de la relación Y mucho de la fiesta de Olivos En plena pandemia Desbarataron una banda Que vendía pastillas De MDMA Con la cara de Diego Maradona Bueno, no MDMA MDMA Bueno, dijiste en inglés MD, ¿qué? A ver, ¿cómo se llama? ¿El MD? Sí ¿Y? No, yo no las pido Porque yo como solo tic-tac Como Madonna Cada pastilla tenía la cara de Maradona Y decía Diego Díez Como para llegar al cielo Y tocar a Dios Sí, qué sé yo Sí, un poco la argentinidad Facundo Ventura Es como los Barrio Nuevo Como los Moyano Dijo que cuando el padre se muera Él se va a hacer cargo de Aptra ¿Qué estás leyendo? Ay, no, pero supuesto, perdón Ah, perdón ¿Tenés algo para decir de esto? ¿Vos tenés algo para decir de esto? A mí me importa un carajo No, la verdad que Suerte Pero El que se puso de los pelos Lusich, ¿no? ¿Se pelearon Ventura y Lusich? No tengo ni idea Ah, bueno, no, no Que lo vi por arriba Pensé que me lo ibas a informar ¿Por los premios? No, se dijeron algo Se picanearon uno con otro En cuanto a la conducción No sé bien lo que pasó Ahora, chicos, lo leo y se los digo No, porque los Martín Fierro Creo que los va a conducir Flor de la V con ¿Los Martín Fierro de la radio? No sé No sé, no sé, no sé, no sé No tengo idea Estamos nominades Estamos hablando cualquier cosa Para, no Vamos a internet No me importa un carajo Los Martín Fierro Sigamos Esto sí me interesa Beto Cacela Durísimo Contra Pergolini Que está nominado Mejor médico Como mejor programa En Radio 10 Que está los fines de semana Váyanse a la mierda Que se meta el Martín Fierro En el orto Si nos invitan Me pongo todo Me voy montada Me voy peinada Es una experiencia horrible Ah, sí, es un asco ¿No? Yo la paso fatal Toda la gente con aliento No, no, no ¿Pero no comes rico? No No hay música No se pone el pofieta Es como comida de casamiento pobre Claro Que es el lomo Con papas a la pimienta Recalentado Recalentado Con papas No hace Sí O españolas De bolsa ¿Entendés? Comprada por kilos Bueno, queremos ir, dale, Ronaldo Que te nominen Bueno, si vamos Respect a los Martín Fierro Si no vamos A los 10 años En el orto Bueno, para Que esto es buenísimo Beto Cacela Estaba en el programa Bendita Que ayer salimos Con Ani Ventura Sí, sí Y dijo que Las autoridades de Canal 9 Le bajaron el presupuesto a Bendita ¿Por qué? Porque ahora toda la guita La están poniendo en IP ¿Por qué? Porque Mario Pergolini Está en IP Entonces Canal 9 No tiene Twitter No tiene Instagram No tiene YouTube No tiene Facebook Mientras que IP Tiene Community Manager No Gente que le maneja todo Y como estrella Todos monotributistas A Mario Pergolini Claro, Mario Pergolini Bueno Uy, ahí entonces va a haber pica Entre Beto y Mario Qué pesado, Mario ¿Va a haber pica? O ya hay Ya empezó Ahora con la guita que tiene Mario Necesita Qué gana de joder Qué gana de joder Ya tiene todo Algo bueno, contame amigo Ya está No hay nada bueno No, no hay nada bueno ¿Sabes por qué? Porque hay que informarse Para que lo que pasa No nos pase por al lado Mi amor No hay nada bueno, contame la guita que tiene que ver No hay nada bueno, contame la guita que tiene una guita que tiene que ver ¡Gracias! 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 Disney on Ice ¡Vive tus sueños! ¡Descubrí una mágica aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney! Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar Un buen regalo para el Día del Padre Un buen regalo para toda la familia Clientes BBVA únicas dos semanas con el 20% de reintegro y 6 cuotas sin interés Disney on Ice en vivo en el Movistar Arena Subite aún de Acción Energy Auspicia Alto Palermo Nos alimenta Sumi Nos cuida Valian Cobertura Médica Invita a Volkswagen T-Cross Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar La Copa América La vas a poder ver en 4K La Vox Y la Teila M Esta es la Teila M Te invitan a un concurso espectacular En Retarde El programa que conduce José María Listorti Vas a poder ganarte Un Smart TV De 65 pulgadas 4K Ideal para alentar a la selección Escuchalo José Má De lunes a viernes A las 16 Y entérate cómo participar Ag 물� Gott ¡Agostina, agostina, 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 agostina! Potencia, calidad Durabilidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard El C5N, mostramos la realidad. Contratos con irregularidades manifiestas. Facturero, que es el fondo de la olla de los ñoquis. Es el primer escándalo de corrupción en este gobierno. Es arriba de 100 palos por mes de pura corrupción. Aumenta el surte, atención. Podemos quedar sin luz y sin gas. Ahora hay misiones, estamos en vivo. La marcha de los docentes derribó las vallas. Y sobre todas las cosas, mostramos tu realidad. A mí no me representa para nada. Te alcanza menos la plata. Bueno, empiezan a tirar piedra, guarda. Guarda que van a disparar, guarda maestro, guarda. Con 78 mil pesos no se puede vivir. La gente no llega a fin de mes. Si no llegan a fin de mes, se me la muerta. La gente quiere comer, quiere vivir. Juegan con la comida de los argentinos. Por eso volvimos a ser el canal de noticias más visto del país. C5N, la realidad. Super fin de semana Coto. Hasta el miércoles, elegí la promo que más te guste. Hasta 12 cuotas sin interés o hasta 20% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electrodomésticos. También encontrarlas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar barra legales. Ey, vos. Sí, a vos te hablo. Qué fácil te distraes, ¿eh? Concentrate en lo que estás haciendo y poné tu mente donde tiene que estar. El nuevo Supradin Performance tiene una fórmula específica con complejo B y magnesio que ayuda a enfocar tu mente en el aquí y ahora. Supradin Performance es ir más allá. Sin fundamentos, pero con mucha convicción, pero con mucha convicción, Sanata, Sanata y La Bob. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Veinticinco minutos de las dos de la tarde! ¡Veinticinco nos realmente! Mira, Nena, ¿estás en YOUTUBE, miren el regalazo que nos llegó? ¡Ay, ay, ay! ¡Es lo MÁS de la Tierra! Escucha, es el combo regalo del cielo de la marca de pelotas CH1. Es un regalo imperdible para este Día del Padre y en verdad para cualquier futbolero, futbolista. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! Atención, este combo... Chicos, se calma, que es una estudiantina esto. Este combo es una edición limitada por el lanzamiento de una marca y trae una pelota CH1. Una camiseta oficial de Diego Maradona de regalo y unos stickers que los tengo acá para coleccionar. ¡Ay, yo quiero los stickers para el termo! Yo para mi teléfono. Bueno, chicos, tomen. Ya se puede conseguir en la tienda online de la marca que es ch1sports.com.ar. Cuesta solo 90 mil pesos y si ponés el código POP, atención con el código POP, tenés un 10% de descuento. Sí, un Diego de descuento. Buenísimo. Y les contamos que CH1 es la nueva marca argentina de pelotas de fútbol y este 9 de junio hacen su presentación oficial con un evento homenaje al Diego, papá. Será por la mañana en la calle Boyacá, calle lateral de la cancha de Argentinos Juniors, donde se encuentra el Santuario de Diego. Va a haber juegos temáticos de fútbol, jugadores históricos de la selección, una misa maradoniana con los miembros de la iglesia maradoniana del Rosario. Va a estar buenísimo esto. Y muchísimas sorpresas más. Los esperamos a todos los futboleros y a sus familias, claro. Entra ahora mismo a comprar tu combo regalo del cielo. La tienda es, anotá, ch1sports.com.ar. Además del combo, ahí podés encontrar todo tipo de pelotas. Y escuchate esto, mirá, y me podés mirar acá con la casaca del Diego, porque para toda nuestra audiencia de pop, y escuchen bien, abran bien esos oíditos, haremos un sorteo vía Instagram, en el Instagram de pop, que dejas tu comentario en el reel, que subiremos hoy, así que atención, y contanos para quién sería este regalazo y por qué. Para mi sobrijo lo quiero. No es loca, este me lo llevo yo, Ronaldo. ¿Qué te pensás? Se te da abajo. ¡Chicos, paren! ¡Te quiero, Diego! Hablamos en serio de cosas muy pocas serias. ¡Ay, qué linda Sanata! Ronnie. En 101.5. Sanata. En la pop. Estamos hablando de madres muy poco de padres y de los vínculos. Abusivos como el que ejerce Sofía sobre sus propios padres. Exacto. Te amo, mamá. O abusivos como los que tu madre y la mía con nosotros. Malas. Mimi es un poco más buena igual. Va. Yo voy a aprovechar que... O sufrida. Bueno, mi mamá también es sufrida. Voy a aprovechar que no está escuchando, por eso puedo decir todo esto. ¡Hable! Está muy bien lo que dice Tania y lo que dice Ronnie. ¿Y Sofa? Cuando se criaron de distintas maneras, es muy difícil. Y hay hermanos que ni siquiera se quieren ocupar de la madre. Y un consejo para Sofa, creo que tendría que dejar de depender a los padres. Tendría que ser ella misma y dejar de depender a los padres. Va, yo no lo haría en mi caso. Yo no elegí venir al mundo. Para algo trabaja, ¿no? Eso es verdad, Sofa. Pero la verdad es que si podés que te paguen la patente. La nafta. Claro. La comida. Soy buena pero no, boluda. Exacto. Chicos, yo desde que tengo 16 años que me mantengo solo. Más un infierno tu vida. Ay, Ronnie muy chiquito. Y homosexual. Y encima homosexual. A los 16, pero 16. Sí. Buenas sanateros, ¿cómo están? Soy Haki de Long Chams. Bueno, les comento. Cristo. Sí. En otra versión de Cristo. Más lindo. Está muy distraído. Bueno, les comento que no tengo vínculo. Cristo es más sexy. Pero ¿me escuchan, carajo mierda? Sí. Bueno, les comento. No tengo vínculo con mis padres porque eligieron hacer sus vidas. O sea, con sus nuevas parejas. Y las únicas que me criaron son mis abuelas maternas. Mirá. Que ya no están y no tengo vínculo con esa gente. Esperen que se me fue porque me llegó un montón. Así que mejor atendemos el teléfono porque se me fue todo para arriba. ¡Hola! Hola, amigo. Hola, amigo hermoso de La Pop. Soy Juan de Floresta. ¿Qué haces, Juan? Tengo una relación más o menos con mi familia porque mi vieja se separó cuando yo tenía antes del año más o menos. Y bueno, viví con mis abuelos por mucho tiempo, hasta los siete años más o menos. Y lo llevé más en el corazón a mi abuelo y a mi abuela como mis padres que a mis propios papás. Sí. Y los dos fallecieron y tengo un vacío. ¡Ay, amor! Ay, no. Bueno. Me está hiriendo todo esto, ¿eh? Sí, tremendo. Les cuento. Me fui de mi casa a los 16. Mirá, ¿cómo vos, Ronaldo? Sí. Mi mamá no me dio nada, ni la ropa. Mi abuelo una genia. Me compró hoy en día con 48 años siendo la oveja negra la que tiene hijos sin marido, etc. Soy la que menos, la que nunca le pidió nada. Y lo bueno es que lo reconoce cada vez que me ve a mi hija. Ay, qué lindo. No, bueno, bien. Está bien, está muy bien. Hola. Hola, chicos, soy Liliana. Hola, Lili. Mi vieja nunca me aguantó, no me soportaba, no me podía ni ver. La vi. Pero cuando empezó a tener Alzheimer, se empezó a creer que yo era la hermana. Excelente. Ay, divino. Empezamos a llevar fantástico. Fue la mejor época de nuestras vidas juntas. Y yo sabía que para ella era, que se llevaba bien conmigo por eso. Qué genial. Pero bueno, yo disfrutaba lo que había. Bueno, pero eso es un poco. Pero está muy bien. Tener un poco de cintura para sobrevivir a algo medio horrible, que es que tu mamá no te banque y cuando te confunda decís, bueno, prefiero que me confunda con mi hermana, pero al menos tenemos un pícola. Claro. Está muy bien. Hay que agarrarse de algo. Hola, Ron y Sofa, Tania. Soy Valeria, eso también. La relación que tengo con mi madre es esporádica. De vez en cuando un mensaje para saludarnos y saber que existimos la una para la otra. La historia del árbol de manzana me hizo moquear. Ay, no se me acuerdan. ¿Recuerdan en el colegio me enseñaron una canción que era Acá el manzano ya no floreció y fue tal vez por su vez, por eso me hace el tristecio al ver que se marchitó, al ver, a la Sofía. Esperá un poco, Sofa. Hoy está ella de cocaín. Tíralo de nuevo. Hoy está ella de cocaín. Sí, total. Vamos. Hola, soy Hernán. Encima está que ando para adentro. Bueno, yo ya mi viejo no los tengo ninguno de los dos. Mi vieja ya hace un año que falleció y mi viejo ya más de doce. Con él, la verdad que no me llevaba muy bien, pero bueno. Y con mi vieja, muy con pinche, en todo, en todo sentido. Saluditos. Saluditos. Ahora seguí cantando. ¡No, hijo de puta! ¡Iberta! Tal vez por su vejez, por eso mi alma se entristeció, al ver que se marchitó, ayer, ayer. Nos han roto la clave. Nos han hecho mierda, entre eso y Cris Morena. ¡Atendé! Es un milagro. Tal vez por su vejez, por eso mi alma se entristeció. ¡Que la vengan a buscar! ¡Acerquense marchitó, hola! ¡Acerquense marchitó, hola! ¡Acerquense marchitó, hola! ¡Acerquense marchitó, hola! Hablando de los padres muertos y todo quiere meter la cara entre medio de las tetas. ¿Cómo son los varones, por Dios? ¡Hable! Hola, Rony y chicas. Hola, mi amor. Bueno, no, mi mamá es un tema. Ahora que ya soy más grande y soy madre es diferente, pero es malcriadora de nietos. Ella dice que ya educó, que ahora malcria. Pero bueno, compartimos una gran pasión que es el baile y la cumbia sobre todo. Y así espero esas entradas. ¡Salza, merengue, cachengue, cachengue! Me parece muy bien cuando uno recupera. Mi hermana Alejandra, que da clases de yoga, tiene como una relación de ese estilo con mi vieja. Salen a caminar juntas, ¿entendés? Como que encontraron algo que las une. Que está muy bien. Porque mi hermana Alejandra... Y es un montón también. Es un montón. A mí el champaincito, ¿viste? Es un traguito, no sabes cómo me une. Yo me acuerdo que antes de salirte con un pibe, que me ponía nerviosa, con mi mamá nos tomábamos una copita de champaín y me decía... Pero ¿y tu mamá? ¿Por qué si no se lo iba a coger? Pero no importa, me acompañaba a mí, me pasaba a buscar el pibe por casa. Lo mismo que con Francisco, el de Jardín. Con Nicolás Frioli. Con Nicolás Frioli. El de las paletas metalizadas. Y tu mamá se toma un champaicito con vos. Se toma un champaicito y me dice, Sofía, tranquila, es solo un pibe. Y fue tal vez por tu bebé, por eso mi hermana se ve en tristeza. Al ver que se marchitó ayer, como ayer, que he visto yo al pasar. ¿Qué es que dice? ¿Qué es que dice? Bro, 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 bro. Esta me gusta. Hola, señor. Ay, hola, nena. Los escucho todos los días, pero hay veces que no puedo hablar. Sí. Yo con mi mamá, si bien políticamente pensamos distinto, nos llevamos re bien. Y mis hermanos también. Es la mejor. Mi mamá tiene 85 años y es la mejor. Mi papá también fue el mejor que pudimos tener en el mundo mundial. Soy Claudia de San Martín. Gracias, los quiero. Besos, Claudia. Qué linda. Besos. Hola, chicos. Mi papá siempre fue un tipo ausente. Después de muchos años, mis viejos se separaron. Hace seis años, él volvió enfermo. Lo cuidamos. Lo acompañaste en el último momento en su tratamiento. Nos peleamos siempre y nunca le pude decir todo lo que lo amaba. Ya hace cuatro años que falleció. Hicimos las paces. Y así me queda el consuelo de que él descansa tranquilo en donde sea que esté. Mira, vos sabés que con mi viejo pasó algo muy loco. Las últimas palabras de mi viejo a mi vieja, ¿sabés cuáles fueron? Ay, no, no sé si estoy preparada. Te amo. No. ¿Qué? No sabía que me querían tanto. Ay, no. Me hacen una concha de tu madre, oración. Ay, eso que se me está hablando. Guardo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez que tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras. Caminando, caminándote, mi calle es que quizá yo pueda cambiar. Caminando, 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 caminando. El problema es otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero Caminándote, caminándote en mi calle que quizás yo pueda cantar Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decirnos Caminando, caminándote en mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decirnos Caminando, 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 costumbres argentinas de decirnos Hablamos en serio de cosas muy pocas serias Ay, qué linda Zanata Ronnie En 101.5 Zanata En la pop Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon es mi colchón La Campañola presenta Los Decretos de la Cocina Las especias serán de la Campañola O no serán especias Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción Yerba Mate La Tranquera Liviana Mantendrá su precio fijo por tres meses Sí, lo que escuchaste Precio fijo por tres meses La Tranquera Liviana La Yerba Mate que te acompaña Válido desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto Llegan los Premios Pymes 2024 Clarín y Galicia te invitan a participar De esta séptima edición Las categorías son Exportadora, Innovadora, Industrial y Expansión Comercial Postulate ingresando en PremiosPymes.com.ar Es gratis Tienes tiempo hasta el 7 de julio ¿Te animas a participar? Tu Pymes Puedes ser la próxima ganadora Consulta bases y condiciones en PremiosPymes.com.ar Por Banco Galicia y Buenos Aires S.A.W.I. Cuit 30709064939 Teniente Juan Domingo de Perón 407 Código Postal 1038AA Y Buenos Aires, Argentina Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en www.galicia.ar Barra Empresas Lissi te despierta Arriba Con una sonrisa Bienvenido al doctor Capulla Buenos días Buenos días ¿Cómo les va? Aploca el brazo Pichos Ya está vacunada Lissi Tagliari de la gripe Con esta misma Pasan todos los programas ¿Algo más para decir? No, estamos en contacto Yo tu teléfono creo que lo tengo Es el número después Y te llamo Y te venís al señor ¿Tiene el mío o el del Cuando tenía el privado? Arriba el día con Lissi Y todo su equipo Arriba bebé Mañana 6am En 101.5 La Pop Esta semana En Mayorita Jaguar Rollo de cocina Mi hogar Por 3 unidades A 949 pesos final Y jabón líquido ala Por 3 litros A 4.499 pesos final En sabor Oferta valia En todos los salones De venta del 3 El 9 de junio Hasta agotar stock BBVA te trae Disney on Ice Vive tus sueños Descubrí una mágica aventura Junto a tus princesas Y amigos favoritos De Disney Podés adquirir tus entradas En movistararena.com.ar Un buen regalo Para el día del padre Un buen regalo Para toda la familia Clientes BBVA Únicas dos semanas Con el 20% De reintegro Y 6 cuotas En interés Disney on Ice En vivo En el Movistar Arena Subite a on De Acción Energy Auspicia Alto Palermo Nos alimenta Sumi Nos cuida Valian Cobertura Médica Invita Volkswagen T-Cross Pero bases y condiciones En go.bbva.com.ar Inalpa Es todo eso Que te hace bien Sobrelatados Para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia Inalpa Nunca probaste algo Que te cayera tan bien Roni Roni En los mediodías En los mediodías De la pop En los mediodías En los mediodías En los mediodías Doctoral En los mediodías Doctoral メis En la Teed Teed ¡Gracias por ver! 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 Muy bien El de Petete Libro gordo Acá El que canta así como El amigo de Charlie El que hizo su propio documental Biografía Bien Muy bien Muy bien, ¿no? Sí, Fito Paez Sí Vamos Por ahora voy ganando Le toca a Tania Ahí chicos me va a hacer Dios, que cariño Porque voy ganando Amigo, vos viste Te quedaste callado Abra la ventana Abra la ventana Hay un olor a frito Abra la ventana Voy Listo, preparados Ya ¿Dónde están las abejas? Ah, panal Panal Yo, yo, yo Con mena Sí Ay, ay, ay Para llevar a pasear el perro Can Correa Bien ¿Eh? Cuando alguien es No es chiquitito Y es Grandote Enorme Gigante Gigante Sofa ¿Qué dice cada vez que gana? Uno arriba de A, B, C Cuarto, B Dos vivos en un Edificio Edificio Sofa, sofa, sofa De la puerta hasta Lo que rodea la puerta es la Marco, marco No Ventanas Canaletas Visagras Visagras No, la visagra es lo que agarras La visagra es lo de abajo, lo que te saltás No Chicos No Miro un Miro un ¿Cómo se llama? No, no, no Microscopio Microscopio Sí Dios En París En París Está la mierda Torre Gracias Horacio Gané Eh, para esta, ¿no? Porque no sé cómo es Uy, es un Un instrumento Trauta Martillo Talagro No, pero empieza con T también Lo que es el lentista Para cuando Te torno Gracias Horacio Oh, qué camión con Acoplado Doble, doble, doble Putas Doble, doble Bien, chicos Se calman, por favor Te toca, te toca Tienes que seguir jugando El pito es Pará, pará, pará Trece Tania Hablá, vení Horacio Digo, nunca vení El jurado Trece Tania Trece Ronnie Dos Me están cachando Dos, pará Trece Trece y doce, Sofía Vistos a matar o morir Estamos peleados El pito o hace música Sí, rato No ¿Qué? El pito o no Está en la iglesia El pito Sí El corazón, el pulmón Es un pito Sí Y sí, un órgano Pero yo lo entendí El pito, ¿qué tiene que ver? No son zapatos No son zapatillas Son Tantarias Botines Alpargata Tacos No, arriba hasta la rodilla Botas Sí Ay, pará Ay, me duele la muera La muera Tengo una Caries, caries Sofá, ¿por qué es así para mí? Porque me quieren más a mí Hoy hace treinta y cinco Grado Sí Los dos Los dos Los dos Fuma porro y hace música Eh, Tania No Pity, caramelo Reggae Reggae Sofá Sofá Pará, las dos, boludo Eh, se hace Piz, caca No El boludo El pedo ¿Cómo se llama eso que van todos a tocar rock? Eh, eh Festival Sí, ¿dónde? En un En un corsómetro Estadio Eh No, la palusa Hipódromo Yo lo dije Yo lo dije Sobre la chicharra Chicos, se calman Si matás a alguien Vas a la Precársel Sí Ay, bueno Ya está, Horacio Ay, chicos Que adrenalina Estoy chivando No tiene auriculares Y sigue No, que Chicos Es mucho auriculares Y anteojos Chicos, se calman Elijo Los veo muy sacados Listo ¡Eso se mataron, boludo! Espero se calman, dale Vamos Listo, preparados ya Vamos Eh, che Venita a casa Nos tomamos unos drinks Y vamos a Bailar Muy bien, Ronnie Eh, eh Yo tomo cerveza Tomo champagne Licor Alcohol Vino Rosado Vino Muy bien Acá Soy cordobés Me gusta el vino Muy bien, muy bien Muy bien Acá Eh, uy Eh, eh, eh Uy Si veo un campamento Y no veo de noche Mejor que lleve una Linterna Muy bien Ah, esto es Puro Aire No, parecido Viento Oxígeno Es un metal Millonario Para sacar el orzuelo Muy bien, oro puro Muy bien, muy bien Acá Eh, eh El esposo de la leona El león Muy bien Eh, acá Eh, eh Escuchame Vamos Ay, qué miedo Qué miedo Cuando convocamos a los espíritus Jugando al juego de la Copa Muy bien Muy bien Muy bien Uy, lo que tengo en mi mesita de luz Para leer un libro todas las noches Un Cristo Menor Muy bien Cristo Acá Cristo en mi mesita de luz Bueno, pero ahora porque estás en amor de otra persona Es de la misma familia que el elefante La morsa Hipopótamo Hipopótamo Muy bien Muy bien El hipopótamo Porque son familiares Acá, Brandy y el señor ¿Qué? Un dibujito, no se lo viven, Brandy El señor Pero vos sos re joven, loca Bigotes Ay, tío Tienes 100 años Estás hinchada Estuve muy bien Yo no Tengo un go ¿Y quién ganó? Chicos, esperen Ya está ¿Tenemos resultados? Atención Se calman 15 Sofía Ronnie 16 Ya vuelo Ya vuelo ¿Y Tania? 23 Les rompí el culo, chicos Se los rompí Gracias Me llevan en andas Listo Me llevan en andas Aléjate de joder Tania Güira Güira Comence A girar como un reloj Hoy el oro está en mi piel Desperté 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 Las ideas fueron más Puedo odiarlas y esperar Estoy detrás Del corazón Moviéndolo Lentamente Sigo detrás Del corazón Moviéndolo Lentamente Háblame No logré sobrevivir Dentro del caparazón Y después Un paseo Un paseo Inmoral Noches de longevidad Estoy detrás Estoy detrás Del corazón Del corazón Moviéndolo Lentamente Me crees Me crees Como un gran inventor No logré sobrevivir No logré sobrevivir No logré sobrevivir Al origen Al origen Y al principio No logré sobrevivir 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mi nombre es Pablo Alarcón ¡Gracias por ver el video! 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 Para que me hagan la multa La va a pagar él Bernazi hace lo mismo Somos madres, las madres podemos estacionar En cualquier lugar Hoy estuvimos hablando de relaciones con las madres Y lo difíciles que son La tuya ya se fue al cielo Gracias a Dios ¿Qué te pasa que estás tan muda? Porque quería igualarte Ah, está muy bien Estoy actuando Escuchame Parezco yo haciendo un personaje Vos con pelo Te gusta mi pelo Muy buen cabello del mismo color que tus pantalones Y que el buzo Escuchame Mónica Arroba Madame Papin ¿Por qué viniste hoy? ¿Por qué vine? Chicos, puede ser que alguien venga a esta casa Con cosas para ser normales ¿A qué vine? No, porque estoy mayor Estoy mayor pero vamos en serio Porque esto es una cosa seria Esto empezó en la pandemia, ¿te acordás? Cuando todo el mundo hacía masa madre Y que yo dije, basta Horacio Basta de la masa madre Vamos a enseñarle a la gente a tejer Hacer otra cosa Claro, porque parecía que se terminaba el mundo Había que morirse con el culo limpio Viste que desapareció El papel higiénico Y los rollos de cocina Cul y boca limpia Siempre Siempre Pero Y dale con la masa madre La masa madre La masa madre Que no sé Ahora nadie hace más masa madre No En los restaurantes Es que es un laburo Dejame hinchar Muy difícil Teníamos que ocupar el tiempo Y había un coso germinando O no sé qué Como se dice Fermentando Fermentando Pero ahí te daba la sensación De que algo crecía En el medio de la planta Mientras tanto Cuando todos nos cuidaban Para que no nos muramos Se dice así Para que nos muramos De esa enfermedad que pasó La gente estaba tirada en la calle Cagándose de frío Se hizo silencio ¿No? Sí, sí, sí ¿Querés que diga esto? Sí Bueno, entonces ¿Qué dije? Vamos a tejer Empezamos tejiendo un cuadrado Estuvimos una semana Para hacer un cuadrado Que iba a ser un posaplato Como todos estaban en sus casas Encerrados Todos tejían Terminó la semana Y empezaron ¿Y el qué hago? ¿Y el qué hago? ¿Una posaplatos es eso? Era un apoyaplatos O sea Mónica Siempre acá Que estás media difónica Dale Era un Un posaplatos La gente se copó Dejó la masa madre ¿Qué haces a hacer un apoyaplato? Depende Mira la cara De Madame Pau Cuidado ¿Vos cocinás? No No, a ellos le hacen Todos los padres Y se lo dejan en el frío No, pero digo Una apoyaplato Porque después lo tenés que lavar ¿Entendés? Con tela Esa es la cagada Yo si le meto Una servilleta descartable abajo Después la tiro Pero si lo lavan tus padres No, lo tengo que lavar yo ¿Qué te pensás? Que me vienen a limpiar la cola Todos los días Una vez por semana, amigo ¿Cómo sobrevivir? Bueno, las nuevas generaciones Pero había mucha gente Que quería hacer cosas con las manos Que quería hacer cosas con las manos Entonces termina la semana Y empiezan ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y bueno, pues ya el plato Seguramente pasó esto que vos estás contando No querían lavar Adiós Adiós Podés pasar si querés Claro Bueno Va a suceder una vez que Las arañas de Papinlandia Cosan todos los rectángulos Van a ir para personas en situación de calle Salimos a abrigar ¿Qué es lo que hace mamá cuando tiene un hijito? Abriga con una batita de lana Ninguna madre abriga con un pedazo de cartón Ok Para yo tejo Ponele que sé tejer Tejo mi cuadrado Y yo lo mando para Las arañas A un punto Pasa uno de los puntos A uno de los puntos que están en mi Instagram Ya no me los acuerdo Ok Madame Papin Búquenla ahí Madame Papin Hay cuatro puntos Vos tejés cinco, diez, quince Vente los que puedas De los colores que quieras De los colores que quieras De punto que quieras Con dos agujas A máquina Con la aguja de crochet Con lo que quieras Porque aparte Sobras de lana Tenemos todos Todos No hay que ir a comprar nada No quiero comprar nada Con lo que tienes Y piensa Pensa en esto Una manta Se arma Con entre Treinta y cinco Y cincuenta cuadrados Ah es un montón igual Entonces son Cien manos Piensen en esto Matemática pura Elemental Primer grado Cien manos Que deciden Abrigar A una persona Que no conocen Está buenísimo Guau Está buenísimo Y aparte Es abrigo real La lana es Es algo que se lo pueden poner Encima Es esto Es abrigo real La lana es Abrigo Abrigo Sí Y van a decir Van así Pero la van a tirar Se la van a sacar No chicos Este es el quinto año Que hacemos estas Mantas Y todavía Hay gente Que tiene la manta Del primer año ¿Cómo te organizas? O sea Vos convocas A través de A través de Arroba Madame Papin La gente Lleva Los cuadrados A los puntos de entrega ¿Y qué pasa? Lleva los puntos de entrega El 23 de junio Juntamos todos los cuadrados Y empezamos a armar las mantas En dos días Armamos las mantas Para 23 de junio ¿Ya empezó el invierno? No No El invierno No, sí, pará El invierno empieza El 21 de junio Ya empezó el invierno Ok Los días de invierno ¿Y cómo se organizan Para salir a abrigar a la gente? Cada uno se lleva Tres, cuatro, cinco mantas Salís a caminar la calle De tu barrio Sí